3 pacientes trasladados al hospital de Golfito fue el resultado de una colisión entre un bus que viajaba procedente desde Panamá y un camión. Los hechos se dieron la noche del martes en Huaycara de Golfito en la localidad de Barrio El Caracol. Las causas de la colisión están bajo investigación. En el bus viajaban 17 personas. Una mujer fue llevada al hospital para una mejor atención. Mientras que los dos ocupantes del camión también fueron trasladados al centro médico en una condición estable. Al sitio se hizo presente el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja.